¿Qué se va a armar o qué? A la... A la tocada, a la tocada Vamos Los ojos más hermosos De los cabos Rumpo a Guerrero Negro Y siento que amaneces En mis brazos Cada que te veo Siento la luz La luz del sol Que ilumina cada parte De mi corazón Siento la luz La luz que dio La vida en cada Cuerpo en cada alma Tú Los ojos más hermosos De los cabos Nacieron en cada año Y siento que renazco Y nunca muero Me siento bien fumado Siento la luz La luz La luz del sol Que ilumina cada parte De mi corazón Siento la luz La luz que dio La vida en cada cuerpo La vida en cada cuerpo Y en cada alma Tú La vida en cada cuerpo Y en cada alma ¡Gracias! 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 Visión de la paz Visión del amar Visión de la paz Visión del amar 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 Visión del amar